El rol de los galanes, en crisis El rol de los galanes, en crisis Recio, misterioso. Disimulador de sus sentimientos, caballero y, por qué no, también algo machista. . El galán clásico de la telenovela argentina fue desapareciendo para dar paso a una generación que intenta acomodarse a nuevos arquetipos masculinos aún en formación, pero que debe lidiar con algo que sus antecesores no. . La crítica del público, que a través de las redes sociales puede manifestar su descontento, a veces con agresividad, inmediatamente y de forma directa. . Arnaldo André, Claudio García Saturo Jorge Martínez, por citar algunos, eran los referentes del macho seductor en los 70 y 80. . Les siguió una camada intermedia en la que el hombre que pretendía a la heroína comenzaba a mostrar rasgos de ternura, Gustavo Bermúdez, Gabriel Corrado, Osvaldo Laporte. . El nuevo siglo catapultó a la fama en el rubro romántico a Facundo Arana, Pablo Echarrí, Segundo Cernadas, Mariano Martínez y Nicolás Cabré. . . El seductor clásico de la telenovela argentina fue mutando con el correr de los años para dar paso a una nueva generación que intenta acomodarse pero que, a diferencia de otras épocas. . . Tiene que lidiar con la crítica del público a través de las redes sociales. . Y en los últimos años la televisión trabaja con actores cuyos papeles se alejan de aquellos duros. . Son descontracturados, chistosos, indecisos, a veces lloran y no tienen problema en prestarse al juego de histeriqueo, antes privativo de las mujeres. Sebastián Estebanez y Luciano Castro son ejemplos. . . . Es que, ¿acaso no vivimos una época en que el hombre y los guiones televisivos se reacomodan para estar más acorde a las nuevas convenciones culturales?. . 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 Recio, misterioso. . Disimulador de sus sentimientos, caballero y, ¿por qué no?, también algo machista. . El galán clásico de la telenovela argentina fue desapareciendo para dar paso a una generación que intenta acomodarse a nuevos arquetipos masculinos aún en formación, pero que debe lidiar con algo que sus antecesores no. La crítica del público, que a través de las redes sociales puede manifestar su descontento, a veces con agresividad, inmediatamente y de forma directa. Arnaldo André, Claudio García Saturo Jorge Martínez, por citar algunos, eran los referentes del macho seductor en los 70 y 80. Les siguió una camada intermedia en la que el hombre que pretendía a la heroína comenzaba a mostrar rasgos de ternura, Gustavo Bermúdez, Gabriel Corrado, Osvaldo Laporte. El nuevo siglo catapultó a la fama en el rubro romántico a Facundo Arana, Pablo Echarrí, Segundo Cernadas, Mariano Martínez y Nicolás Cabré. El seductor clásico de la telenovela argentina fue mutando con el correr de los años para dar paso a una nueva generación que intenta acomodarse pero que, a diferencia de otras épocas. Tiene que lidiar con la crítica del público a través de las redes sociales. Y en los últimos años la televisión trabaja con actores cuyos papeles se alejan de aquellos duros. Son descontracturados, chistosos, indecisos, a veces lloran y no tienen problema en prestarse al juego de histeriqueo, antes privativo de las mujeres. Sebastián Estebanez y Luciano Castro son ejemplos. ¿Es que, acaso, no vivimos una época en que el hombre y los guiones televisivos se reacomodan para estar más acorde a las nuevas convenciones culturales? ¿Es que, acaso, no vivimos una época en que el hombre y los guiones televisivos se reacomodan para estar más acorde a las mujeres? ¿Es que, acaso, no vivimos una época en que el hombre y los guiones televisivos se reacomodan para estar más acorde a las mujeres? Paradójicamente, una parte importante del público pareciera esperar otra cosa de ellos. Algunos son acusados de malos actores porque sus personajes no le llegan a la gente. Hace un tiempo García Sartor decía al respecto. ¿Qué es el hombre y el hombre y el hombre se reacomodan para estar más acorde a las mujeres en que el hombre se reacomodan para estar más acorde a las mujeres en que el hombre se reacomodan para estar más acorde a las mujeres? Había cierto pudor, no del actor sino de los personajes. Y hoy, al no haber tanto pudor, por más romanticismo que le metan. En el mismo sentido, André entiende que los galanes de hoy son víctimas del poco romanticismo por parte de los autores. Me gustaría que siguieran peleando por el amor, aunque con mayor madurez. Lo romántico está devaluado. ¿Qué es el hombre y el hombre y el hombre se reacomodan para estar más acorde a las mujeres en que el hombre se reacomodan para estar más acorde a las mujeres? La noche, que emite Telefe. Quizá por eso esté más expuesta a las miradas escrutadoras y recibe muchos palos, sobre todo su trío protagónico, Calu Rivero, Federico Amador y Esteban Lamote. Este último decidió responder a los comentarios en su contra a través de Twitter, ver a parte, de manera irónica y restándoles importancia a los que lo tratan de nabo. ¿Es que el recambio novelero aún no encuentra su base? Otro dato llamativo es que, mientras el canal de las pelotas tiene una sola ficción nacional. El 13 prepara para marzo tierra de amor y venganza con la China Suárez, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia, emite cinco extranjeras. . Una brasileña y cuatro turcas. Al parece, el prototipo otomano de Galán, lejano a nuestros queridos criollos, sigue teniendo su banca. .